¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. En este episodio no voy a hacer ninguna instalación, simplemente les quiero comentar algo. Si ustedes siguen mi canal en inglés, posiblemente ustedes ya saben, hace dos semanas perdí mi trabajo. Me despidieron. La razón fue simple, después de 18 años yo estaba muy cansado de ese trabajo. Me la pasaba haciendo afuera del trabajo, cuando no tenía nada que hacer me la pasaba haciendo mi negocio. Hablando con gente, tratando de levantar mi negocio. Entonces una de las personas que trabajan ahí me puso el dedo. Les dijo al manager que nunca estaba adentro, que nunca estaba ahí, nunca estaba ayudándoles. Y checaron las cámaras de la fábrica y me agarraron. Fue mi culpa que lo haya perdido, pero la verdad no me arrepiento porque desde hace mucho, desde hace, desde casi 15, 14 años he querido salir, pero nunca tuve el valor. No salí de la manera que yo hubiese querido salir, pero al final de cuentas salí. Ahorita estoy haciendo todo lo posible por no regresar a un trabajo. Ahorita tengo un negocio con mi socio. Con él tengo el canal de YouTube en inglés. Es como mi asociado silencioso. No está mucho en los videos, pero él está atrás de cámara trabajando todo el tiempo. Tengo otro negocio con él. Tenemos dos negocios en sí, los cuales queremos levantar ahorita. Él sigue trabajando en la fábrica, pero voy a hacer todo lo posible por no regresar a un trabajo. Que esa es la meta principal. Entonces nada más les quería traer esta información. Espero que ustedes entiendan que a veces no pongo muchos videos en el canal de español porque el canal de inglés me paga. Estoy muy enfocado en ese canal ahorita porque necesito pagar mis bills, necesito tener dinero para mi familia. Y acabo de comprar casa. Una de las, una de las metas que tenía con el trabajo aquí en Estados Unidos era comprar la casa. Como ven que tú estás estable y como ven que tú puedes pagar, es más fácil obtener una casa. Ahora que ya obtuve la casa, obviamente el trabajo ya, ya era hora de salir. Hubiese querido salir, como les digo, de la manera en la cual hubiera salido a mis términos, pero simplemente no pasó así. Estoy trabajando lo más duro posible para que no tenga que regresar a un trabajo. Entonces, este canal ahorita está casi en 700 suscriptores. Espero que ustedes comprendan y que me ayuden, que compartan los videos para que podamos levantar este canal a mil y me empiecen también a pagar. No quiero regresar a un trabajo y si el canal de inglés que ya me ha pagado desde hace mucho, desde que casi lo empecé, ya casi van cuatro años con ese canal. Este canal lo empecé hace no mucho. Entonces, si este canal me empieza a pagar también, obviamente le voy a poder dedicar más tiempo. Voy a poder hacer más videos para que les ayude a ustedes porque ya estando aquí en la casa casi todo el tiempo, voy a poder hacer muchos más videos. Entonces, es todo lo que tengo por ahora. Espero que les haya gustado este video. Apoyen, suscríbanse, comenten y por favor, compartan los videos para que podamos levantar este canal a mil. Espero que estén bien, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!